Se mete en el corazón y aquí estamos. San Lorenzo es lo más grande para nosotros. Las fiestas en honor a San Lorenzo son el momento más importante de Alameda de Cervera, la pedanía alcazareña que con una población importante de propietarios de tierras dedicadas al cultivo de viñas, pimientos y melones fundamentalmente, también es el lugar en el que muchos alcazareños, desde siempre, han tenido su segunda residencia. Hemos tenido una casa durante 40 años, pero ya la hemos vendido, pero seguimos viniendo a las tradiciones, porque nos gusta mucho la Alameda. Yo era de la Alameda y ya vivo en Alcázar, pero como tengo aquí casa, pues vengo mucho, porque me gusta. ¿Se está aquí mejor? Más aire y se respira mejor. A mí me parieron en la puerta cervera y a los tres días aquí, aquí estoy. Sí que me casé con un chico allí vecino en Alcázar y me fui, pero todas las fiestas aquí, todos los domingos y a seguir trabajando. Aquello que heredas nunca se pierde. Es cita obligada para muchas personas acercarse a vivir algún momento de las distintas actividades programadas. Bueno, pues con ilusión, nos gusta estar aquí, acompañando a todos los vecinos y en el santo, claro, acompañando al santo. Porque me gusta venir. ¿Vienes siempre? Sí, siempre venimos. La gente, muy buena gente, y venimos porque nos gusta, claro, y acompañar a mi hijo. Que llevamos aquí un montón de años viniendo, y seguiremos, mientras podamos, iremos a la rifa, iremos a acompañar a San Lorenzo y acompañaremos a los compañeros y vecinos de aquí de la Alameda. ¿A las vaquillas también? Para mí me han atendido estupendamente en los tiempos que hemos estado aquí. ¿A las vaquillas también va a ir? A las vaquillas no, no porque ya hace demasiado calor y tenemos otros compromisos. Si no, vendríamos a la vaquillas también. ¿En la subasta va a apujar? Sí, seguro, seguro, venimos a eso a apujar. Y esperemos que podamos venir muchísimos años más, lo que te he dicho antes, y veamos a los vecinos como los vemos ahora mismo. Y daba comienzo la subasta con distintos lotes de productos alimenticios de lo mejor de Alameda. ¿A las dos? ¿A las dos? ¿35? ¿45? ¿40? ¿40 a la una? ¿40? ¿40 a las dos? Los puestecillos, llenos de juguetes, no pueden faltar en las fiestas. Aún se sigue manteniendo la costumbre de dar las ferias a los niños y niñas, por parte de abuelos y familiares. Con este dinero extra, ellos lo gastan en algún juguetillo que se les pueda antojar. Y antes del pregón es costumbre en Alameda la pólvora. Los fuegos artificiales que gustan a todos y que hacen que se ilumine el firmamento de este lugar de la mancha, que hoy vivirá su día más divertido con las vaquillas. Destacar también que Alameda de Cervera ha dedicado una plaza a José Luis Lizcano Lizano, quien fuera alcalde de esta pedanía casi dos décadas y que ayer se inauguraba dicha plaza en presencia de su mujer y su hijo, los que estuvieron acompañados por el alcalde pedanio José Ángel Jiménez, más distintos miembros de la Corporación Municipal de Alcázar, municipio del que es pedanía Alameda de Cervera y que estaba encabezada por la alcaldesa Rosa Melchor.